Queridos amigos del Salvador, les saluda Cristian Boto desde mi estudio en Santa Rosa, California. Estaré tocando con mi guitarra Galvez de concierto. Queridos amigos del Salvador, les saluda Ramsés Calderón desde Ottawa, Canadá. Y estaré ejecutando con mi guitarra Galvez de concierto. Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Anchaita y los saludo desde Barcelona, España. Tocaré con esta guitarra Manuel Galvez de concierto. Es un inmenso placer y honor para mí estar aquí. Todos con guitarra Galvez en un, de alguna forma, un reconocimiento a toda esa trayectoria que guitarra Galvez tiene. Una marca de país reconocida en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares. Yo tuve el deseo de adquirir una de sus guitarras, que es la con la que estoy tocando ahorita. Es una guitarra Galvez modelo Don Manuel. En mi caso estoy muy feliz con la guitarra, la he llevado a varios lugares y llevé esta guitarra también centroamericana para allá de El Salvador. La andaba presumiendo por todos lados. La andaba presumiendo por todos lados.